Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy nos vamos a tomar un tren de Berlín a París. Que en realidad van a ser dos trenes porque por lo visto no hay tren directo de Berlín a París. Así que tenemos que hacer un transbordo. Estamos acá con Carla, acompañándonos en el viaje. Vinimos desde Varsovia, lo pueden ver en el video anterior. Y ahora al siguiente. Y estamos en esta terminal que es gigante. Y es como un mega shopping esto. Espero que la que tenemos que hacer transbordo a las 3 de la mañana sea igual. Y la estación es muy loco porque te aparecen trenes por el cielo, por abajo. Tipo, hay un tren ahí y después tenés un tren ahí yendo a otra dirección. Es como que poco más decís, pará que me corro porque viene un tren. Estamos en la zona de los lockers de la estación de trenes. Los cuales están buenísimos porque podés dejar tus cosas. Los grandes son bastante espaciosos. Nos entraría todos los bártulos. Pero el tema es que es en monedas de euro. Y no tengo monedas, no tengo cambio. Hay una maquinita pero que no están dando para poner un billete y que te dé. Loco, dale, 2023, poneme un coso con tarjeta. Conseguí una máquina que le pones el billete acá y te va dando de a uno la moneda. Tipo, dame un euro, dame un euro, dame un euro, dame un euro. Ahí está. Dos horas, tres euros. Más barato que el otro, que era seis euros. Las mochis, todo. Miren, gente, el espacio. No olvidemos el lugar, gente. Estoy grabando esto para acordarme dónde era. Bueno, no la perdamos, es la llave de la felicidad esta. Gente, Berlín no tiene luz. Es oscuridad pura. Salir de la estación es como... Encima, sirenas, policía, ambulancia. ¿Qué onda? La iluminación acá es penumbras la canción de Sandro, ¿eh? No sé si por todo el lío que hay con el tema energético bajaron la potencia lumínica o siempre fue así. Vinimos a una hamburguesería a hacer la espera. Lo primero que te dan acá es el papelito de cartel vegano. Así que tenemos para pedir, Carla. Y estoy esperando a una amiga que nos va a venir a saludar, que hace nueve años que no la veo. Que es alemana, vivió en Argentina y bueno. Estamos buscando dónde carajo dejamos las cosas. Yo sabía que esto iba a pasar, ¿eh? ¿Son y 39? Bueno, faltan 50 minutos todavía. No, era para la izquierda. ¿Pero en esta planta o abajo? Acá dice lo que hay. Sí, sí, sí. Acá, acá es. Te estamos haciendo conocer un lugar de Berlín que desconocías. No, 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 no. No, no abre, no abre el cofre. Para 10.41. No abre. No abre. Ah, porque nos pasamos la hora y hay que pagar 3 euros más. La c*** de tu madre. Sí, son dos horas solo. Sí. Ah, mirá, no te la dejas sacar. Game over. ¿Querés mate, mona? Con el mate. Ahí se va mi amiga mona. ¡Sai gesund! Ella nos dejó acá en la plataforma. Nos dijo, es la 1, quédense tranquilos. Hay 8 en total. Así que si no, va a tener que ir corriendo. Pero ahí está el tren que va hasta München. Múnich. Y nosotros nos tenemos que bajar antes. Esperemos que nos despertemos. Mil millones de alarma. Gente, ¿cómo andan? Buenas noches. Estamos acá en la plataforma esperando el tren. Vamos para París. Con escala en Mainheim. Una ciudad ahí en el medio. Y acaba de llegar un mail. Que estábamos ahí chequeando con Carla. A ver qué novedades había en el mundo. Que dice, el tren de Mainheim a París ha sido cancelado. Sí, gente. Primer mundo. Alemania. Mira, los reyes y la puntualidad me cancelan un tren que sale en las próximas horas. Tenemos un tren primero que dura unas 6 horitas. Así que dentro de 6 horas les contaremos. ¡Opa la papa, eh! ¡Alto tren! Ahora, ¿dónde tenemos que ir? No lo sé. Tipo, subamos a este y le preguntamos a la... No hay nadie con pinta de guardia. Ah, mirá, se abre una bandejita ahí. Ah, bueno. Con una planta. Ah, mirá cómo suben una persona sin movilidad. Tipo, no hay una persona que te guía acá, loco. No entiendo. Tiene dos asientos ahí y este con la mesita acá. Y nosotros nos mandamos, no tenemos número de asiento, nada. Coso para los bolsos ahí. Y acá es como que dice... Van bonus. Acá es como que pagás más. Yo qué sé, que venga la guarda. La mesa tiene ahí como... Una botella de cerveza, tiene para guardar cosas. ¿Qué onda? Bueno, esto está como un rey, pero no creo que sea acá. No me vi ilusionar. De hecho, creo que vamos a tener que pagar multa por estar acá. Bueno, ya arrancó el tren y nadie vino a reclamar nada. Así que no nos vamos nada, que nos saquen a patada. Y está bueno, vea. Tiene la pantalla que en vez de pasar gilada, te pasa las próximas estaciones. ¿Cuáles son? Y el horario de llegada y la plataforma y todo. Lo único que está, todo en alemán. En inglés, olvídate. ¿Vos esperabas que este asiento se recline? Bueno, yo también. Pero no, no funciona. No hay reclinaje. Vamos a ver después la primera clase. Esta es la segunda. Vamos a ver qué onda. Les quiero mostrar esto, miren. Plim, cerrás. Y no entra el sol. ¿Hay enchufes disponibles? Sí. Pero uno cada dos asientos. Si vas con una persona desconocida y no hacen el topotip de traer una zapatilla, pelea, sacar turno, lo que sea. Pero uno solo cada dos asientos. Y hay wifi. Anda el wifi perfectamente, podríamos decir. Hasta podés ver videos de YouTube sin ningún problema. Ah, bueno, esto parece un coche mejor todavía. ¿Qué onda? ¿Es otra clase todavía mejor que esta? Y miren la puerta, se abre solita y plim. Ah, y el coche comedor acá. Ah, bien, como el cosquito y todo. Un café, tres euros. Tres ese, en realidad. Ahí un cappuccino. Yo que vengo recién de Polonia me parece un poco caro. Pero bueno, Europa, gente. ¿Tienes cerrado en la noche? Cinco minutos. Tenemos que cerrar. Ah, ¿cuándo te abrías? ¿Tres o'clock? ¿Tres o'clock? Sí. Y acá el coche comedor, ahora a las once de la noche lo cierran y lo vuelven a abrir a las tres de la mañana. Fá, miren, estos son los coches de la primera clase. Dos y uno. Están como con más amplitud, pero no se reclinan tampoco. Trenes nocturnos, me llama mucho la atención eso. Bueno, vamos a probar los baños. Momento esperado por todos. Guapa, bienvenidos al tren. Señor baño, ¿eh? Miren ahí. Esto es un asco, pero lo hago. Baño químico ahí. Con la descarga. Papel, bolsita higiénica, desinfectante. Desinfectante. Jabón. A ver el chorro de agua. No sale agua. Ah, ahí va. Está bien. Y es esto. Para colgar ahí, un cubículo sin nada. Sin ventana, sin nada. Así. Como el de un avión, podríamos decir. Se ve limpio, muy luminoso. Miren. Alto espejo ahí, ¿eh? Para venir acá, afeitarse, maquillarse, sacarse un granete. Ahí vino el guarda a pedir los boletos. Qué obvio que este y no son nuestros haciendos. Porque aparte dice algo de plus y no sé qué de estatus. Escañé nosotros hablando de Juan de los Palotes. Como que seguíamos una charla nosotros y Carla agarró, porque mi teléfono ya no tiene batería. Carla agarró de su teléfono y le dijo, mira, ahí está. Está como, dale, nosotros ahora vamos a tener seis horas de viaje. Y este es un trayecto que dura de punta a punta de Hamburgo hasta Múnich. Como unas nueve o diez horitas. Y los asientos son una porquería para dormir. No se reclinan. No se reclinan. El espacio va a estar, pero dale. Estos son los trenes de Alemania. Y esta es la segunda, pero les mostré recién la primera y es como, loco, qué onda. Y ahí estaba viendo la velocidad que aparece en un momento con el mapita donde va todo. 170 kilómetros por hora. Está bien. Me encantaría en la Argentina tener trenes así y que vayan a esa velocidad, pero esperaba más. Ah, sí, más velocidad. No, esperaba más confort. Tiene como una almohada ahí, eso sí. Yo creo que la comodidad del camarote del tren patagónico es irreemplazable. Tarda 18 horas, sí, pero va como un duque. Y el coche comedor es lujana. Es como que voy por el mundo buscando una ciudad más linda que Mar del Plata y un tren más lindo que el patagónico. Dos de la mañana estamos en Frankfurt. Frankfurt Main. No Frankfurt Oder. Esta es la Frankfurt Frankfurt. Tenemos acá una larga espera. Ahora, este tren nocturno es una porquería. Una incomodidad para dormir. No hay manera, no hay manera. Digo, miren cómo duerme la gente así. La mesa. Si tenés mesa. Nunca más viajo en un país subdesarrollado. Creo que en el 37 volviendo de Palermo a escalada dormís mucho mejor que acá. Encima, no te apagan la luz. Un segundo. Nunca. Dos y veinticinco tenía que partir el tren de Frankfurt y está partiendo dos y treinta y uno. Seis minutos más tarde. ¿Por qué? No hay por qué. Como el tren no va directo de Berlín a París, no existe eso. Estamos llegando a nuestro transbordo que es Mannheim. Y acá es donde se vendrá la odisea. ¿Preparados están? Bueno, nosotros no. Era acá que había que bajarse, ¿no? Uy, se entendía era acá. No hablo, ya le ha leto. Estos túneles por lo menos están iluminados. Esto es increíble. Tenemos que esperar tres horas, que en realidad compramos el pasaje así, con esa programación. Y decís, bueno, voy a esperar adentro de la terminal de trenes. No, cerrada. Es una vergüenza esto. Y no te dicen el horario, nada, en qué abre o en qué cierra. ¿A qué hora abrirá? A las cuatro, ponele. Cuatro y media, parece. Cuatro y media, bueno. Una hora tenemos que esperar. Esto es más pesadilla de lo que esperábamos. El bar este, mala muerte. Cierra en veinte minutos, miren. Ahí acaban de apagar la luz. Nos vinimos del otro lado del túnel, cruzamos toda la estación por abajo y es esto. Medio tenebroso. ¿Vamos, Carl? Vamos, vamos. ¿Qué vamos, Carl? No hay absolutamente nada abierto. Y vinimos a este hotel, a la recepción, como para ver si en el café estaba abierto y tomar algo y esperar ahí. No, cerrado. Y me dijeron, no, tampoco pueden esperar en el lobby. Y es como, dale, no hay opción. ¿Qué podemos hacer? No hay nada, nada, no hay variante. Salvo que paguemos una pieza acá por dos horas, 139 euros. Y acá estamos, esperando a que abra la puerta de la estación. Tenemos un buen rato todavía. Parecemos los jubilados que hacían fila a las 7 de la mañana para cobrar y el banco recién abría a las 10. Bueno, lo mismo. Son puras caras de desidia. Qué tremendo, boludo. Es increíble, es increíble. Miren que yo venía mal predispuesto para Alemania, ¿eh? Pero ni siquiera este país se esmeró un cachito para decir, che, mirá que somos un buen país, ¿eh? Nosotros estamos acá pensando lo positivo y es que tuvimos tanto tiempo encerrados con la pandemia que ahora que estamos afuera queremos entrar. O sea, dale. Ahora sí, estamos en lugar abierto. El tren no va a salir. Están las noticias de un paro en Francia. No hay trenes que vayan ahí. ¿Qué solución nos darán? Ya lo sabremos en un rato. Hello. Bitte, ein cappuccino klein? Kleine. Kleine. Ein lecker back cacao kleine. Und choco croissant. Ni el cartel. Ah. No aceptan tarjeta, boludo. ¿Tenés un euro a mano? Conseguimos un lugar acá con un chocolate caliente, Carlos, un café, una media luna. Partí a la mitad porque por los precios. Todo esto, 7,70 euros. Y no aceptaban tarjeta, tuve que pagar en efectivo. No les andaba el post. Esto es un desastre. 6 de la mañana abrió el puesto de informaciones. Les voy a preguntar qué onda. Miró las indicaciones. En un papel, acá. Para ir a una estación que se llama Karlsruhe, 6.33 en vez de 6.40. Ahí nos tenemos que bajar a las 6.58, un viaje corto. Y de ahí esperar hasta las 7.32 y tomarnos el tren hacia París, que en teoría va a andar. Y llega a las 10.03. Cuatro trenes, gente. Para llegar de Varsovia a París. Varsovia a Berlín, ¿todo bien? De Berlín hasta acá. Bueno, ahora empiezan los problemas. Bueno, estamos en el tren, que es igual al otro. Con la mesita y eso. Y acá tenemos 25 minutos de viaje, creo. Lo que sí, mucha gente. Y te llevan puesta. No, problema, no, problema. Estamos en esta estación que no sé ni el nombre. Ya ni me lo acuerdo. Acá tenemos que esperar media hora. Ah, ahí está escrito. Karlsruhe. Pa, miren todas las bicis. Un estacionamiento doble. Y allá está la entrada con molinete. Estamos en un estacionamiento. Ahí esperando al otro tren. Está amaneciendo ya en este techo que parece Plaza Constitución. Y ahí dice que el tren va a París. No entiendo. Hay paro de ferroviarios en Francia. Por eso el tren no puede ir desde la estación anterior, que era la original. Donde ya tendríamos que estar viajando para París. Pero sí desde esta estación va para allá. Mi no comprende. O sea, ¿por qué un tren sí y el otro no? Y los otros eran trenes ICE. Que según me dijeron son como los mejorcitos Alemania. Che, nada mal este tren, ¿eh? Es medio parecido al otro, sí. Pero, miren. Ah, no. No reclina tampoco. La mesita así. Que se abre. Y todos con su respectiva mesita, ¿eh? Todos tienen mesita acá. Cargador ahí. El enchufe. Más mejor que el otro que estaba ahí abajo. Che, me gusta. Me gusta este tren. Loco, tiene dos pisos. Nosotros estamos en la parte de abajo. Estamos porque queremos. Ah, y acá tiene, miren, miren, miren esto. Tiene como... Ah, un bar. ¿Qué onda? Es el bar de los supersónicos. No quiero dormir. Ahora quiero venir a tomar un café acá. Bueno, voy a dormir un rato y después venir a tomar un café ahí. Y acá sigue con asientos igual al otro. Ay, tenés como un individual, ¿no? Está muy bueno. El baño. Lo muestro ahí rápido. Es parecido al otro, pero con dos pisos. Y eso, miren, acá me siento a Mirtha Legrán entrando al programa. Bonjour. Ah, ya otra francés. Soy hispan. Vos souhaite la bienvenu a bordo de este TGV a destinación. No, es TGV porque es el tren de gran velocidad. Estamos yendo a 300 kilómetros por hora casi. Lástima que no hay uno así de Berlín a París directo. Ahí me desperté con el sonido del parlante este diciendo que estamos en una estación y es Estrasburgo. Ya cruzamos a Francia. Igual todavía faltan dos horitas para llegar y espero seguir durmiendo. Bueno, gente, no mostramos muchísimo del tren porque dormimos estas magníficas dos horas de viaje. Acá estamos, en París. Uh, no, me voy a poner. ¿No podemos estar tranquilos un segundo, loco? Ah, ahí quedó, ahí quedó. Viaje complicado, Carla, eh. Estoy como reaccionando ahí. Trenes nocturnos idílicos de Europa donde dicen, ah, duermo todo el viaje. Bueno, nosotros no. No fue así. Ah, miren qué hermosura esta estación. Se llama Paris East. No sé si lo estoy pronunciando bien porque no hablo francés, pero es una belleza. Ahora, lo que no entiendo es lo siguiente. Nosotros veníamos en el último trayecto que teníamos que hacer, que era Manger en París, en un tren de la Deutsche Bank, que es la compañía de trenes alemanas. Cuestión que nos hacen todo este cambio de recorrido y terminamos viniendo de otra distracción intermedia a la que tuvimos que ir en la compañía de trenes francesas que precisamente los trabajadores ferroviarios franceses estaban de paro. Entonces, ¿por qué no vinimos en los trenes alemanes cuyos trabajadores en teoría no estaban de paro y sí lo hicimos en la compañía de los franceses que no tendría que estar funcionando? O no funciona ninguna o si funciona no va a ser precisamente la francesa porque, según lo que leímos, están de paro. No entiendo. La verdad, no entiendo. ¡Vancás a ser segundos también en ser campeón! ¡Escuchen! ¡Corran la bola! Y acá desde la mismísima calle Parisina nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Carla, muchas gracias por acompañarme. ¡Placer, placer! Y nos vemos la próxima.